Sí, lo que vamos a observar acá son retratos y caricaturas. Tenemos retratos en óleo, en tela, tenemos retratos en grafito, tiza óleo, y caricaturas, bueno, todos los mismos materiales, y tenemos también algunos animales, como para tener otro tipo de muestra también. Así que, bueno, son alrededor de 30 obras que se van a poder apreciar, están a disposición de todos los que quieren ver, y tenemos personajes famosos que cualquier persona puede identificar fácilmente. Profesionalmente, en realidad, hace cuatro años más o menos que estoy trabajando, desde 2019. Yo soy profesor de Historia, estoy del 2003 en Río Negro, soy de Mar del Plata, y digamos Río Negrino por aducción desde 2002. Vine acá y quedé también con el tema del río, del mar, quedé maravillado, y bueno, me lo hice por el Soy Mar Platense, pero como dije recién, Río Negrino por aducción. Gracias.